Los deportes de invierno están ganando popularidad en el noreste de China, convirtiéndose durante estos días de vacaciones en una de las principales actividades de ocio para familias y amigos. Durante las tradicionales vacaciones de la fiesta de la primavera se hacen muchos planes de ocio y tiempo libre en familia. En el gélido noreste de China, actividades como el esquí, el patinaje sobre hielo, los baños termales y la natación en aguas heladas están ganando popularidad entre los que valoran las bajas temperaturas de estas fechas. Aprovechando las condiciones meteorológicas y la apertura de las pistas de esquí, muchos optan por hacer algo de ejercicio en la montaña y relajarse en una piscina de aguas termales. En esta parte de China es un plan cómodo, asequible y sobre todo divertido. Tres razones que explican la creciente moda por los deportes de invierno durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar Chino. La cantidad de nieve permite mantener abiertas las estaciones de esquí y ofrecer diversos servicios, tanto para principiantes como para profesionales. En estas instalaciones, asimismo, se pueden hacer otras actividades en trineos, hockey sobre hielo o ciclismo sobre hielo. El auge del esquí en China tras la elección de Beijing y Yang Jakou como sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 es evidente. Se estima que el sector nacional de los deportes invernales alcance los 600.000 millones de yuanes en 2020 y escale hasta el billón de yuanes en 2022. CGTN en español.